Ponlas a gozar, jajaja, vamos a demostrar como se hace Todo el mundo está en su viajillo en la disco afíncao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Te me jalaste por la mano y me perreaste Oye, mami, tú me conoces Quiero que le den, 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 den Quiero que le den, 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 den Esto va suave Esto es lo que me viene 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 Vamos a ir para el suelo, para atrás Guagua del puque, contra la pared Sacuda el puque, contra la pared Venga el puque, contra la pared Sacuda el puque, el puque para abajo Todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Matías Marejo, DJ Lo, 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 lo remix Con el ritmo más cabrón, el, el, del, del parison Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez